Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto poder tenerte en este espacio, Bernardo, y poder dialogar con vos, y le vamos a decir a la gente que ya lo conoce, bueno, Bernardo es psicólogo, sexólogo, asesor de familia, un gran referente, escritor también, para poder reflexionar con vos este tiempo histórico, inédito, que nos toca vivir, y para saber cómo acomodarnos a la pandemia, qué difícil, han cambiado los hábitos, han cambiado los trabajos, han cambiado las dinámicas familiares, Bernardo, ¿cómo nos cuesta acomodarnos a esta nueva situación? Es verdad, bueno, esta situación es una situación disruptiva, que marca una atención después, pero no olvidemos que los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy grande, nos podemos acomodar a cualquier circunstancia, entonces ser flexibles en este tiempo es muy importante, porque efectivamente hemos recibido de un día para el otro, o de una manera imprevista, una situación inédita, que nunca antes la habíamos vivido, contra un enemigo invisible, entonces ser flexibles y tolerantes hoy es fundamental. Tal cual, días atrás hablábamos con la secretaria de la Ministra de la Mujer, nos decían que están trabajando arduamente porque las denuncias por violencia a partir de declarar la cuarentena aumentaron y mucho. Nos preguntamos cómo hacer cuando hay una relación tóxica o vínculos por allí no muy sanos, y tenemos que convivir todo el tiempo y permanecer en cuarentena, ¿cómo sobrevivimos a eso? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo sobrellevamos? Bueno, lo primero que te diría es las parejas que tienen dificultades, conflictos, que hagan una tregua ahora, hagan una pausa, guarden el conflicto, lo pongan en la biblioteca, y digan después que pase todo esto, resolvemos. Ahora no es momento para tratar de recomponer una relación que era difícil de recomponer cuando estábamos sin todo esto, entonces hacer una tregua sería una de las maneras. El otro es mantener espacios de individualidad dentro de la casa, si ya se va al living, vos andate al dormitorio, mantener los espacios privados, porque al estar 24-7 lo que se nos genera con el aislamiento es un aumento de las emociones, entonces uno tiene mucho miedo, mucha irritabilidad, entonces mantener dentro de lo posible momentos de individualidad puede ayudar a la pareja. Bien, y lo tercero que te decía es siempre hacer un planteo, nunca llevar la discusión a la agresión, uno puede pensar distinto, verlo de otra manera, bueno, escuchar, validar, entender que el otro ve lo que ve porque lo ve desde un lugar, nosotros lo vemos desde otro, y no transformar la discusión en una lucha de poder, una pulsada psicológica a ver quién quiere más fuerza. Tal cual, bueno, un poco la cuarentena por esta pandemia pone de relieve a veces situaciones no muy agradables como estas, ¿no?, donde hay gente que ha tenido que salir a pedir ayuda porque las relaciones se complican al estar en un encierro o un aislamiento permanente. ¿Qué hacemos con los chicos, Bernardo, que se nos aburren, que, bueno, han justamente tenido que suspender las clases y ahora los papás están como muy atareados, tratando de contener a los chicos, tratando de llevar adelante a veces la dinámica familiar que también se ha modificado? Claro, bueno, no es fácil, ¿no? Mantener más o menos los horarios de comida fijos, mantener horarios de estudio fijos y mantener también espacios para reírse y divertirse. Los chicos tienen una gran capacidad de creatividad, entonces tenemos que confiar en la capacidad de creatividad. Cuando nosotros éramos chicos, ¿recordás que con unas piedras jugábamos? Sí. Un palo era una nave espacial. La fantasía, jugar es el trabajo del chico, entonces confiemos en esa creatividad. Y, obviamente, también generar los espacios fijos de comida, de estudio y de juego y dejarles un espacio que ellos puedan estar solos y desarrollar esa creatividad. Tal cual. ¿Vos cómo lo analizás? Nosotros aquí, bueno, todos los días estamos charlando con profesionales, con políticos, con personas que tienen algún tipo de trabajo en particular para que nos cuenten cómo están viviendo todos estos cambios, ¿no? Y llegamos a la conclusión que esta cuarentena por la pandemia nos interpela a cambios y que cuando volvamos me parece que hay cosas que ya no van a ser iguales. ¿Vos lo ves así? ¿Lo podés analizar así? Digo, ¿nos va a provocar a cada uno un cambio interno? Sí, para alguna gente va a ser un antes y un después. Esa gente es la gente que hoy haga una introspección verdadera, ¿no? ¿Qué cosas son importantes en la vida? ¿Qué cosas valen la pena? Nos dimos cuenta que un virus mata a cualquier edad de cualquier país, que la economía mundial es tan frágil que puede derrumbarse como está sucediendo. Entonces, hay gente que está haciendo procesos de introspección y de reflexión. Y otra gente que va a volver nuevamente a sus viejas costumbres. Es como cuando alguien tiene un infarto, ¿viste? Y va al cardiólogo y el médico le dice que haga ejercicio, cuídense las comidas y hay gente que hace el cambio a rajatabla. Y otros que cuando ya están un poquito bien, vuelven nuevamente a los viejos hábitos. Entonces, introspección va a marcar la diferencia de quienes usan la crisis para crecer y quienes volverán nuevamente a repetir conductas. Ese es el desafío, ¿no? Poder ver esta crisis como una posibilidad y no como un problema que nos detiene o que nos angustia. El tema es cómo manejamos las emociones también en esta situación. Bueno, hablar, hablar, ponerlas en palabras, llamar a gente, no para que nos ayuden, sino nosotros para ayudarlas, porque la solidaridad es terapéutica. Escribir 10 minutos por día, abrir espacios de placer, de hobbies, buscar pequeños estímulos nuevos, estudiar un idioma, hacer un curso de algo inédito, mirar una película que nunca vimos. Dentro de nosotros tenemos los recursos. Esta es una situación fea, de desgaste, de sentir miedo, ansiedad, bajón. Todo eso es normal, pero apoyémonos también en los recursos internos que tenemos. Todos tuvimos, todos atravesamos crisis y lo hicimos de manera exitosa. Bueno, recuperar esos recursos para aplicarlos ahora. Bien. ¿Nos contás un poquito sobre tu último libro, Bernardo? Bueno, el último libro se llama Dolor que fortalece. Hablo de las pérdidas, la importancia de aceptar nuestros dolores y caminarlos. El dolor no es un pozo, es un camino. Y ese camino es, primero, reconocer que tenemos dolor, reconocer las distintas emociones que pasamos y gastarlos hablando. Es la manera que los seres humanos tenemos de transformar los dolores en crecimiento, es transformarlos en un don para ayudar a otros. Por eso, hoy descubrimos que nos curamos estando juntos y nos curamos ayudando a los demás. Qué lindo. ¿Nos curamos hablando, decís? ¿Es importante el poder expresar y sacar para afuera lo que nos pasa? Y lo que no hablamos nos queda guardado en el cuerpo y el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, poner en palabras es fundamental. Bueno, será cuestión de ponernos a hablar un poco más. Entonces, aprovechar que estamos en casa y poner en palabras lo que nos pasa para sentirnos mejor. Bernardo, muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado, por este diálogo que nos permitís. ¿En Buenos Aires cómo se vive? Contanos rápidamente. Bueno, estamos acá alguna gente respetando a rajatabla las indicaciones y alguna otra gente que se ha relajado y que hay que decirle que acá no estamos cuidándonos para mejorar la calidad de vida, estamos cuidándonos para vivir o morir. Es un tema importante. No hay que relajarnos, no hay que descuidarnos, no hay que dejarnos contagiar por lo que hacen todos. Así que, bueno, la gran mayoría estamos cumpliendo a rajatabla. Bien. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias por tus palabras. Un placer para nosotros. Gracias. Gracias. Bernardo. Gracias. Muy amable, muy amable.